Este video está patrocinado por New Chic. New Chic es una tienda online donde ustedes pueden encontrar variedad de productos como ropa, zapatos, accesorios, artículos de decoración para el hogar, entre muchas otras cosas y justamente van a estar celebrando su quinto aniversario desde hoy hasta el 20 de octubre. Así que van a estar ofreciendo gran cantidad de promociones como Paga 1 y Lleva 2, Compra Relámpago con 9 dólares, Sorteos, Pagos a Plazos sin Intereses en México y muchas otras cosas. Así que les voy a estar dejando el link de la página en la cajita de descripción junto con varios cupones de descuento que van a estar aplicando para estas fechas. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video vamos a estar hablando sobre cómo salir bien en cámara porque muchas veces nos pasa que aplicamos bastantes trucos pero aún así nos sentimos incómodos frente a la cámara o sentimos que algo no está funcionando para que nuestras fotos queden bien. Así que el día de hoy les voy a dar algunos tips que pueden aplicar para empezar a desarrollar su fotogenia porque sí señores, la fotogenia se puede trabajar. Creo que muchas veces nos confundimos con el hecho de pensar que la fotogenia tiene que ver netamente con la percepción de belleza que tenemos pero no necesariamente y en este video se los voy a explicar. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¿Por qué nos vemos diferentes en la cámara versus el espejo? Muchos de ustedes y yo nos hemos hecho esta pregunta miles de veces porque ya en otro video que se los voy a dejar por acá donde les hablé de cómo ser fotogénicos les di un tip y era que practicaran en el espejo las poses y los ángulos con los que ustedes se sienten más cómodos. Pero ¿qué pasa? Muchos de ustedes me dijeron, ok, es que en el espejo me veo bien pero luego lo hago en cámara y se ve terrible y no me siento nada cómodo. Y es verdad, suele pasarnos a todos y les voy a explicar por qué. Número 1, tendemos a vernos más frecuentemente en el espejo que lo hacemos todos los días cuando nos estamos arreglando, muchas veces nos vemos sin bañarnos, desarreglados, sin mucha producción por ende tendemos a sentirnos más tranquilos cuando nos miramos frente a un espejo cosa que muchas veces en la cámara no pasa. Cuando tenemos una cámara enfrente por lo general tendemos a sentirnos estresados, un poco agobiados de no saber qué hacer, entonces el cuerpo se tensa, la cara se tensa y todo eso se transmite en las fotos. Número 2, cuando nos vemos al espejo no vemos la imagen real de nosotros mismos sino que nos vemos invertidos. Eso quiere decir que nuestro lado izquierdo lo vemos en el derecho y nuestro lado derecho lo vemos en el izquierdo. En la cámara no pasa eso, por eso a veces cuando nos tomamos fotos sentimos que algo en nuestro rostro no funciona bien pero esto se debe a que estamos acostumbrados a vernos invertidos. 3. Va a sonar muy obvio lo que les voy a decir pero tiene una razón y es que cuando nos vemos en el espejo nos vemos a través de nuestros ojos y gracias a nuestro cerebro podemos formar la imagen de lo que estamos viendo. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro automáticamente hace todas las correcciones que crean necesarias. Como por ejemplo si nos estamos mirando en el espejo del baño con una luz que tal vez no favorece tanto nuestro cerebro lo que va a hacer es corregir esa luz para que podamos vernos lo mejor posible. Cosa que no pasa en la cámara a menos de que nosotros mismos hagamos ese tipo de correcciones. Además que nosotros vemos a través de dos ojos y piensen que la cámara solo tiene un lente. Es decir que nuestros dos ojos nos permiten ver de manera tridimensional y formar una imagen más completa de alguien o de algo mientras que la cámara tiende a hacer imágenes planas. Entonces muchas veces todos estos factores nos hacen sentir raros frente a la cámara pero un poco más cómodos frente al espejo. Ahora, ¿es lo mismo ser lindo que ser fotogénico? Y esto también lo he visto en muchos comentarios que dicen es que es mucho más fácil sacarse fotos cuando eres lindo. El primer y único paso para sacar esas fotos es ser guapo. Y quiero decirles que no necesariamente tienen razón. La fotogenia no está relacionada con el atractivo físico de la vida real. Así que sí señores, sí se puede trabajar y sí se puede mejorar para ser fotogénico. Les voy a dar un ejemplo. ¿Han visto los actores que no necesariamente son guapos en la vida real pero que aún así en pantalla se ven muy bien? Bueno, justamente pasa por esto porque la fotogenia no depende de la belleza que creamos tener sino de cómo nos proyectamos en la cámara. Entonces, una vez dicho que la fotogenia sí se puede trabajar y que no depende de la belleza les voy a explicar cómo pueden desarrollarla. La fotogenia tiene que ver gran parte en la comodidad y la confianza que tenemos frente a una cámara y esto solo se desarrolla poniéndonos una y otra vez delante de ella y practicando muchísimo para poder controlar los nervios o la tímidez que llegamos a sentir a la hora de tomarnos fotos. Como les he dicho antes, es mejor tomar buenas fotos para en edición resaltarlas y no tomar fotos que no queden tan bien y luego en edición tratar de corregirlas. Y voy a aprovechar este momento para decirles que quiero hacer nuevamente el video editando sus fotos así que si quieren participar, por favor, comentenme en la parte de abajo Hola, mi nombre es Tal y quiero participar en ese video y dejen su nombre de usuario de Instagram para yo poder ir a chismosearlos y checar sus fotos y poder editarlas en un video mostrándoles diferentes estilos de edición. Una de las maneras en las que nos podemos sentir más cómodos a la hora de hacernos fotos o de que nos hagan fotos es desarrollar y saber cuál es nuestro mejor ángulo. Y antes ya les había dicho que practiquen en el espejo pero otra cosa que pueden hacer también es tomarse selfies no solo con la cámara delantera porque va a pasar lo mismo que en el espejo y es que nos vamos a ver al contrario sino que procuren hacerse fotos con la cámara de la parte de atrás de su celular esto lo pueden hacer simplemente utilizando un espejo y no tienen que salir perfectas las fotos es solo para saber con qué lado de nosotros mismos nos sentimos cómodos. Lo que quiero explicarles es muy sencillo simplemente lo que deben hacer es acá tengo un espejo, puede ser en el espejo del baño no importa, en cualquier espejo y lo que les digo es que se tomen fotos con la cámara de selfies pero de alguna manera eso va a ser muy similar a como se verían en el espejo lo que les digo es que cojan un espejo acá si se dan cuenta tengo la cámara de selfie lo que voy a hacer es girarlo para que quede la cámara trasera del celular y lo voy a poner acá para guiarme e irme mirando en el espejo y las fotos que se tomen no tienen que salir perfectas simplemente es para que ustedes vean cómo se sienten mejor si de este o de este lado si se sienten mejor con ángulos que vienen desde arriba o ángulos contrapicados que son los que vienen desde abajo para que de alguna manera vayan aprendiendo de qué lado retratan mejor entonces es un ejercicio que pueden hacer no son fotos que ustedes vayan a subir a Instagram o algo así simplemente es para que ustedes vean cómo se sienten más cómodos y ustedes se preguntarán ¿por qué hay ángulos con los que nos sentimos más cómodos que otros? y es porque no somos perfectamente simétricos ninguno de nosotros es decir que uno de nuestros lados siempre es diferente al otro y seguramente hay uno con el que nos sentamos más tranquilos y más relajados en mi caso el ángulo con el que yo suelo sentirme más cómoda es mi lado izquierdo por alguna razón siento que registra mejor que se ve mejor me siento más cómoda cuando lo muestro y eso quiere decir que muchas veces cuando sé que me están registrando desde este lado ya automáticamente empiezo como a sentirme estresada y eso se nota en la gesticulación que estoy haciendo con mi rostro algo que pueden hacer además de eso es tomar una foto donde ustedes salgan de frente van a tomar el lado derecho de su rostro y lo van a duplicar para formar un solo rostro con su lado derecho y luego un solo rostro con su lado izquierdo este ejercicio también les va a servir para identificar con qué lado y con qué ángulo de su rostro se sienten más cómodos y más tranquilos otra manera de sentirnos un poco más confiados frente a la cámara es estando solos antes de pasar a hacer sesiones un poco más profesionales o a pedirle a alguien que nos tome fotos intentemos hacerlo nosotros mismos porque de esta manera siempre nos vamos a sentir más seguros no hay alguien que tal vez nosotros pensemos que va a juzgarnos por cómo estamos haciendo por la pose que estamos llevando así que siempre empiecen tomándose fotos ustedes mismos háganlo poniendo su celular o su cámara con diferentes perspectivas si ya se registraron de un lado y no se sienten cómodos háganlo del otro pero no solamente pongan la cámara de frente sino que opten también por ponerla en la parte de abajo en la parte de arriba y así se van a dar cuenta de cómo sacarle mayor provecho a las fotos que se están tomando otra cosa que pueden hacer es armarse un tablero donde ustedes tengan ideas de gestos, peinados, miradas y maquillajes que puedan utilizar para hacer fotos esto lo pueden hacer en Pinterest simplemente busquen diferentes cosas que a ustedes les favorezcan ejemplo si tú sabes que tienes párpados caídos no te va a servir cualquier tipo de delineado entonces busca delineados que favorezcan a tus ojos de esta manera ustedes van a poder practicar y no se van a sentir raros a la hora de llevar una u otra cosa porque no a todos nos favorece lo mismo si aún te sientes muy tímido a la hora de tomarte fotos o de que te hagan fotos también puedes optar por no hacer fotos donde mires directamente a la cámara sino que puedes buscar algunas poses donde estés mirando hacia abajo o donde estés utilizando el ángulo tres cuartos que ya les había hablado también de él es súper favorecedor sobre todo cuando lo hacemos desde el lado de nuestro rostro que más nos favorece así no vamos a sentir que estamos mirando de una manera extraña a la cámara y no nos vamos a sentir tan incómodos a la hora de hacerlo otra cosa que debemos cuidar es cómo nos vemos frente a la cámara y esto tiene que ver más con la estética que estamos manejando es decir, maquillaje les voy a dejar por acá una encuesta si quieren que les haga un video hablando sobre el maquillaje en la fotografía y dándoles algunas ideas pero básicamente en lo que debemos enfocarnos es en mostrar una piel hidratada una piel bonita pero hidratada no significa que esté llena de brillos que si de pronto alguna luz nos da directamente al rostro no se vea todo como un foco porque eso seguramente también haga que la foto salga menos favorecedora de cómo pudo haber salido y seguramente eso te va a hacer sentir extraño y por esa razón vas a decir lo mío no es tomarme fotos lo que pueden hacer en este caso si es que no son muy amantes de maquillarse es cargar algunos pañitos o papel de arroz con los que puedan irse retocando mientras están haciendo su sesión de fotos si quieren también pueden utilizar algún polvo suelto con el que puedan retocarse también para eliminar el exceso de brillos y así mostrar una piel bonita pero no necesariamente brillante que es algo que tampoco nos va a hacer sentir cómodos para hacernos fotos creo que muchos de nosotros tenemos la idea de que no somos buenos para hacernos fotos simplemente porque las experiencias pasadas que hemos tenido no han sido muy satisfactorias por lo general como no somos personas perfectamente simétricas si nos ponen una cámara y nosotros nos ponemos enfrente nuestro registro no va a ser el mejor y eso pasa con cualquier persona así que lo que pueden hacer mientras empiezan a entender y a sentirse más seguros frente a la cámara es no tomarse fotos donde salgan mirando hacia el frente rectos sin mostrar una expresión alguna porque seguramente el resultado no los va a hacer sentir bien la idea con la fotografía siempre es resaltar lo que nos hace sentir seguros y cómodos y las cosas que tal vez no nos hagan sentir tan bien pues vamos a intentar ocultarlas un poco les voy a poner un ejemplo si ustedes no se sienten cómodos sonriendo no se obliguen a sonreír en las fotos no hagan nada que los haga sentir más incómodos de lo que ya se sentirían frente a una cámara porque el resultado solo los va a estresar y los va a llevar a tener otra mala experiencia con la fotografía otro consejo que quiero darles que esto lo hacen algunos actores o actrices es que armen un catálogo de gestos con los que ustedes se sientan bien y esto lo pueden hacer simplemente sentándose una tarde a hacerse diferentes fotos desde diferentes ángulos haciendo diferentes caras, diferentes expresiones y miren en cuáles sienten que salieron mejor y según ese catálogo ustedes ya pueden saber qué es lo que más les favorece para cuando quieran hacerse fotos ya saben, ok, desde este ángulo y haciendo esta expresión me siento más cómodo y más seguro por ende no voy a estar tan estresado y no se va a transmitir eso en la cámara y eso ha sido todo por el video de hoy yo espero que les haya gustado mucho y que de verdad esto les sirva para empezar a sentirse un poco más seguros y trabajar en su confianza frente a la cámara no olviden que si quieren participar en el video donde edito algunas de sus fotos comenten en la parte de abajo que quieren participar en este video y déjenme su nombre de usuario de Instagram para yo poder ir a chismosearlos y estoquearlos y elegir a los ganadores en la parte de acá les voy a estar dejando un video que sé que les va a interesar mucho así que hagan click para verlo y si no están suscritos aún al canal pueden hacerlo haciendo click en la parte de aquí y eso es todo nos vemos en un próximo video adiós y